No quiero perder las cosas que me quedan por hacer Las cosas que me quedan por vivir en ti No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí estoy yo Bueno, para mi pandilla es como una maquilla Para mi pandilla es como un plástico del cielo Y la vida que tú no tienes es conecte con Dios Y es mi esponera, es el fin de tenerlo normal Pandillas es un grupo para mí, es como mi segunda casa Puedo encontrar amigos, puedo encontrar paz, puedo encontrar unión, puedo encontrar tranquilidad No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí están mi voz Aquí están mis manos, aquí están mis manos Aquí estoy yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas Aquí estoy yo Para mí pandillas son mis amigos Para mí pandillas son mis manos Mi vida es un lugar en el que puedo ser yo misma Y en el que puedo estar más cerca de Dios Y preocuparme con nada más Para mí es como un pedacito del cielo Es un regalo que Dios me dio Me ha ayudado a hacer Todas las familias que Dios utilizó Para que yo pueda amar a mi familia Para que yo pueda valorar mi vida Para que pueda ser amigo Es la herramienta que Dios me ha dado Para demostrarme su amor día a día Te siento tan dentro Eres como mi aliento Tan dulce al respirar Llenaste el tiempo Trajiste luz del cielo Y encuentro tanta paz En tu reflejo me vi Hoy al despertar Entre tus pasos Seguí mi libertad Para mí pandillas es mi vida Para mí pandillas es como un pedacito del cielo Para mí pandillas es el servicio por los demás Para mí pandillas es el servicio por los demás Y a ti pandillas es el servicio por los demás Desde que tú llegaste Mi corazón sanaste Del gran dolor Que había antes de ti De pronto transformas en astros cada forma Y el miedo por fin se va En tu reflejo me vi hoy al despertar Entre tus pasos seguí mi libertad Hasta donde tú estás desde que tú llegaste Sentí que me tocaste con tanto amor Me iluminaste desde que tú llegaste Mi corazón sanaste de un dolor que había antes de ti Antes de ti Antes de ti Antes de ti Para mi pandillas es mi segunda familia Para mi pandillas es como una familia Para mi pandillas es mi segunda familia Bueno, pandillas para mi es un grupo de amigos Un grupo de personas luchando por un mismo objetivo Para mi pandillas es un estilo de vida Tú me enseñaste que tan simples son las cosas Tú me enseñaste a dar amor y nada más Y que no importa si recibes algo a cambio Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté Tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y de ir de reír Y como el viento que me cuenta Que el invierno está por venir Y este mundo que gira de nuevo Aunque me sientas bebés Con la nave que no para el vuelo Sé que no voy a caer 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 Tú me enseñaste cómo respirar de nuevo Tú me enseñaste a pensar antes de actuar Solo se trata de ver hasta lo invisible Y descubrir que en esta vida hay algo más Y donde quiera que yo esté Tú vas a estar Y como un ángel cuidarás de mí Y como un ángel cuidarás de mí Para mí, partillas es un estilo de vida Para mí, partillas es la parte que me ha costado Para mí, partillas es la que es que ya No voy a��os Un mundo que gira de nuevo Aunque me sientas bebés Con una nave que no para el vuelo Sé que no voy a caer Y sé que voy a verte de nuevo, lo sé Para decirte cuánto te quiero, lo sabes Como un gran ángel cuidarás de mí Cuando me pierda y deje de reír B, A, N, G, N, A G, N, G, N, G, N ¡Bochín! ¡Vamos a trabajar! ¡Oquí no hay cristo! ¡Oquí no hay cristo! ¡Vamos a matar! ¡Aquí ya!